Me he pasado la noche pensando, discutimos mucho y juegan contra del querer Me propongo y replanteo la salida, busco soluciones que aún no llegan en mi vida Y mi cabeza da vueltas, vueltas y en mi garganta un nudo Y me imagino lo pura y lo peor que puede existir en el mundo Y la confusión vuelve a golpear Pero será que se desgastó y que ya no tiene vuelta Porque hace falta una prueba para darnos cuenta que esto no es amor Pero será que se desgastó y que ya no tiene vuelta Porque hace falta una prueba para darnos cuenta que esto no es amor Me he pasado la noche pensando, discutimos mucho y juegan contra del querer Me propongo y replanteo la salida, busco soluciones que aún no llegan en mi vida Y mi cabeza da vueltas, vueltas y en mi garganta un nudo Y me imagino lo peor de lo peor que puede existir en el mundo Y la confusión vuelve a golpear Pero será que se desgastó y que ya no tiene vuelta Porque hace falta una prueba para darnos cuenta que esto no es amor Pero será que se desgastó y que ya no tiene vuelta Porque hace falta una prueba para darnos cuenta que esto no es amor Pero será que se desgastó y que ya no tiene vuelta Porque hace falta una prueba para darnos cuenta que esto no es amor Pero será que se desgastó y que ya no tiene vuelta Porque hace falta una prueba para darnos cuenta que esto no es amor